Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este lunes 9 de septiembre de 2019. De inmediato le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en el territorio en las últimas horas. Acompáñeme. Y comienzo informándoles que el municipio de Boyarriba, vanguardia nacional en el programa de desarrollo cafetalero, fue la sede del acto provincial de inicio de la campaña de recogida de café y cacao prevista para el año 2019-2020. De los territorios caficultores, los principales pueblos productivos se encuentran en Guisa, Bartolomé, Mazó y Boyarriba. Este último es el que más toneladas del grano prevé aportar al plan de la economía provincial en la presente campaña. Fuentes oficiales de la Delegación de la Agricultura aseguran que la actual zafra tiene posibilidades reales de llegar a superar las 1.425 toneladas, convirtiéndose de esta manera en la mayor de los últimos 15 años. Seguimos con más informaciones a esta hora del mediodía. Les comento que este 8 de septiembre, los realizadores del canal municipal Golfo Visión, ubicado en la ciudad de Manzanillo, celebraron el aniversario 15 de la inauguración. Como parte de las acciones por el aniversario 15 del telecentro manzanillero Golfo Visión, realizadores, periodistas y personal administrativo de ese medio de prensa rindieron honores a los próceres de la independencia cubana, Carlos Manuel de Céspedes y Pedro Figueredo. El tributo tuvo lugar durante la ceremonia de las banderas, efectuado en la Plaza de la Revolución de Bayamo. Un recorrido por sitios históricos y culturales de la ciudad capital sucedió tras el momento ceremonial. Hasta el conjunto escultórico Plaza de la Patria, símbolo de rebeldía y heroicidad, llegaron los visitantes, apropiándose del valor histórico de este monumental sitio que acoge los más importantes actos de nuestra provincia. El Parque Museo Ñico López Otrora Cuartel Carlos Manuel de Céspedes también fue punto de encuentro con la historia. La gesta del 26 de julio de 1953, cuando este cuartel fuera atacado por la generación del centenario, quedó más viva en el conocimiento de los trabajadores de Golfo Visión. Aquí también escucharon las referencias sobre la noche del 2 de diciembre de 2016, cuando los restos de Fidel Castro reposaron antes de ir a su lugar de descanso eterno en Santiago de Cuba. Finalmente, visitaron el Museo de Cera, con alrededor de un centenar de piezas representativas de la flora y la fauna cubana, y con figuras que rinden honor a personajes importantes de la cultura, la historia, la política y la sociedad. Golfo Visión fue el primer telecentro municipal fundado en nuestro país. Vio la luz el 8 de septiembre de 2004 y se ha consolidado como un medio comunitario para informar, orientar, mediar y establecer puentes comunicativos en la sociedad. Catiusca León para este espacio. También, en la emisión de hoy de nuestro noticiario en directo, usted conocerá más para ser un granmense bien informado. Le estaré esperando mañana, justo al mediodía. Tenga una excelente jornada. Muy buenas tardes. Es un recurso imprescindible para la vida. Si no la ahorramos y cuidamos, será solo un recuerdo. ¡Suscríbete al canal! Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la revista Frecuencia 12, jornada del lunes 9 de septiembre. Y aquí estamos para acompañarles durante 27 minutos a esta hora del mediodía. Estamos en una revista que si se parece a alguien es a usted, y en la que hoy tendremos la oportunidad de compartir con los amigos que llegan a la revista para traernos informaciones de primera mano. Atención, porque hoy estaremos conociendo detalles de la recta final en la emulación de los comités de defensa de la revolución y qué está sucediendo en esta provincia de Granma. Hoy también en la revista tendremos un concurso que auspician los compañeros de la empresa provincial de materias primas. Usted, siga junto a nosotros. Emisión de lunes en la revista Frecuencia 12 y hoy tendremos la oportunidad también de conversar con los compañeros de la Dirección Provincial de Educación. Me acompaña, como es habitual, Balbina Otero. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Yonel. Buenas tardes a los amigos televidentes. Como yo siempre digo, un placer estar acá. Hoy estamos comenzando una nueva semana. Se estuvo hablando de curso escolar la semana pasada, pero bueno, ya tenemos una efeméride cercana, que es el 28 de septiembre, día de los CDR. Y por supuesto que nuestra revista va a estar dando información acerca de lo que acontece con el 28 de septiembre. Así es, Balbina. Los comités de defensa de la revolución en Granma aspiran seriamente a ganar la sede de las actividades centrales en todo el país por el aniversario 59 de la constitución de los comités de defensa de la revolución. Y además se han estado creando los destacamentos juveniles protagonizados precisamente por la fuerza juvenil del barrio. Y sobre eso vamos a tener detalles en los próximos minutos aquí en la revista Frecuencia 12. Como sabes, hoy tenemos un concurso. Vamos a lanzar al aire la pregunta del concurso que auspician los compañeros de la empresa provincial de materias primas. Teléfono 2342-5288. Y la pregunta dice así. ¿Cuáles son los principales proveedores de la empresa de recuperación de materias primas? Repito. ¿Cuáles son los principales proveedores de la empresa de recuperación de materias primas? La pregunta es fácil. Teléfono 2342-5288. Y al final del programa estaremos seleccionando el ganador del premio cortesía de la empresa de recuperación de materias primas. Ahí tenemos el regalo cortesía de esta empresa. Repito. Teléfono 2342-5288. Diga cuáles son los proveedores de la empresa de recuperación de materias primas. ¿Usted lista con las secciones, Valvina? Y ya lista con mis segmentos habituales. Estén atentos a aquellas personas que han perdido su carnet por estos días, Yonel, porque bueno, tenemos varios carnet de identidad y también tenemos algunas notas que estaremos compartiendo en este segmento. Que bueno, entonces nos vamos a la habitual pausa de regreso, Valvina Otero, con las informaciones que llegan desde las terminales de Omnibus y ferrocarriles de Cuba. Y si amigos, ya vamos con la información sobre el transporte y desde la terminal número 1 tenemos Omnibus con destino a las Tamaras a las 4 y 30, Guisa a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5 y 20, a las 7 y 10 y a las 8 y 30 de la noche, Río Cauto a las 2 y 30 y a las 4, Cautocristo a las 1 y 50 y a las 6 y 40, y Jiguaní a las 5 y 20 y a las 6 y 50 de la tarde. Desde la terminal número 1 salen camiones con destino a las Tunas, Holguín, Jiguaní y Río Cauto. Desde la terminal número 2, Manzanillo tiene Omnibus a las 12 y 30 y a las 3 y 30, a las 5 y 10 y a las 7 y 30 de la noche, Barranca a las 3 y a las 6 de la tarde, Yara a las 2 de la tarde, Voy arriba a las 6 y 30 y camiones desde esta terminal número 2 con destino a Santiago de Cuba, Contramaestre, Mazó, Voy arriba y también con destino a La Habana. Y desde el ferrocarril, pues ya les informo que Vayamo Guamo se encuentra anulado, se encuentra anulado Manzanillo Santiago y Vayamo Grito de Yara también se encuentra anulado, Vayamo Habana sale a las 7 y 40, Pasado Meridiano y Camagüey Vayamo se encuentra pendiente. Esta es la información sobre el transporte y le esperamos que les sea útil. Y estoy recibiendo a Katia Torres, asesora de salud escolar perteneciente a la Dirección de Educación en nuestro territorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Semana del Bienestar. ¿En qué consiste esta Semana del Bienestar? A ver si, Juniela, esta semana se estará realizando del 13 al 21 de septiembre. Enlace de las actividades de esta semana se estarán realizando en la Escuela Primaria Coco Peredo. Pero bueno, el Ministerio de Educación tiene distintos motivos, motivaciones para realizar esta semana y primeramente fomentar una cultura de salud que se refleja en estilos de vida sanos y saludables en los estudiantes. Contribuir a una formación integral de la personalidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También contribuir a la formación de valores, de hábitos, de conocimiento y sobre todo desarrollar en ellos las habilidades para la vida. Y la más importante, pensamos nosotros, es anticiparnos y ganarle tiempo y espacio al consumo de drogas tanto legales como ilegales. Ahora, Katia, ¿qué motivos o qué razones tuvieron en cuenta para escoger a la Escuela Coco Peredo como sede de las actividades esta semana a partir del día 13 de lo que ustedes denominan Semana del Bienestar? Muy bien, Junel, decidimos escoger la Escuela Coco Peredo, además, primeramente porque es una escuela céntrica y tiene alrededor de ella una serie de instituciones de distintos niveles educativos. Entonces, allí queremos iniciar con el acto provincial y municipal, se va a estar realizando, a pesar de que se realiza la sede en la Escuela Coco Peredo en todas las instituciones educativas, ese día, en horario de la mañana, se va a estar efectuando los matutinos especiales. Nosotros, luego que terminemos el matutino especial, vamos a estar haciendo la presentación de distintos círculos de interés, todos relacionados con el bienestar y la salud. Por ejemplo, vamos a estar hablando de la nutrición de los alimentos, de los niños del círculo de interés del 4 de abril, van a estar presentando su círculo de seguridad vial en áreas de fomentar una cultura de educación vial en los estudiantes. También vamos a estar presentando el círculo de interés de la 30 aniversaria, va a estar presentando las medidas para prevenir las enfermedades transmitidas por el mosquito de dejayiti, que en estos momentos saben que estamos... sobre las medidas para prevenir las enfermedades transmitidas por el caracol gigante africano, que también, más que ellos, que fueron ahí protagonistas del hallazgo. Vamos a estar haciendo otro número de actividades, por ejemplo, encuentros deportivos, simultáneas de ajedrez, van a estar trabajando en los juegos tradicionales o de mesa. Los instructores de arte van a estar haciendo una exposición que se llama Descubro mi alma, o sea, todos los instructores de arte es plástica, van a estar disponiendo de sus pinturas. Las bibliotecarias no se quedan atrás, ellas van a estar presentando la promoción de la lectura, toda la biografía, por supuesto, relacionada con el bienestar y la salud. Se va a estar confeccionando un buzón, que le llamamos el buzón por la salud, ahí los estudiantes van a estar depositando sus necesidades de sentido, o sea, qué temáticas quieren que se hablen en toda la semana, sobre embarazo en la adolescencia, métodos anticonceptivos actuales, o sea, una serie de temáticas que ellos tienen preguntas, dudas, interrogantes. Y que es bueno saber también como una especie de retroalimentación de cuáles son las temáticas que estos niños quieren que se traten en los diferentes espacios en la escuela. Destacar que, como bien decía Katia, la sede provincial es la Escuela Coco Peredo, pero en cada una de las escuelas de la provincia se van a estar desarrollando actividades similares a estas que ella acaba de relacionarnos. Gracias, Katia, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día lunes. Recuerde que hoy tenemos una pregunta en concurso, diga cuáles son los proveedores que tiene la empresa de recuperación de materias primas. Teléfono 2342-5288 y al final del programa estaremos seleccionando el ganador que se lleva el premio cortesía de la empresa de recuperación de materias primas. Amigos, y ya vamos con la cartelera los avances de nuestra programación. CNC le propone para hoy a las 12 y 30 al concluir la revista Frecuencia 12 el programa Abuelos en TV. Recuerde que Abuelos en TV es un programa que se dedica especialmente a las personas de la tercera edad. Ya en el horario de la tarde, a las 4 y 57 es la apertura del canal. A las 5 llega Memorias con las principales efemérides del día. Seguidamente, a las 5 y 2 minutos podrá disfrutar de La Nueva Fuerza, un programa que promociona el talento musical de nuestra provincia de Granma. Seguidamente, a las 5 y 28, el programa Cultural Convergencia, que en esta ocasión está dedicado a la décima bala vencida. Y a las 5 y 44, el noticiero en directo con las principales informaciones del territorio. Así está conformada nuestra programación y esperamos la disfrute. Y ya estamos recibiendo a Emily Cordoví, comunicadora del Museo de Cera, único de su tipo en nuestro país. Emily, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yuna. ¿Qué va a estar sucediendo esta semana en el Museo de Cera? Sí, para esta semana el Museo de Cera propone, además de la exposición permanente que atesoramos de las esculturas modeladas en cera policromada, se destaca este miércoles 11 de septiembre a las 10 de la mañana en la Escuela Provincial de Arte, una charla sobre Carlos Puebla, trovador de trovadores, que en esta charla estaremos dialogando acerca de momentos trascendentales de la vida artística de este trovador. Carlos Puebla, además, granmense, manzanillero por excelencia, y un hombre cuya obra está latente y que estuvo además muy vinculada a su labor literaria, a su labor trovadoresca con la revolución cubana. Así que va a tener lugar el miércoles, 10 de la mañana, en la Escuela Profesional de Arte, Manuel Muñoz Cedeño, esta charla acerca de Carlos Puebla. Qué bueno. ¿Qué otras actividades tienen previsto para la semana? Bueno, esta es la actividad principal que tenemos esta semana, pero que recuerden que estamos abiertos de martes a domingo, de martes a viernes tenemos el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. El fin de semana, pues el sábado tendremos el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el horario de la noche de 6 y 30 a 10 de la noche, y el domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Gracias, Emily, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 2. Interesante propuesta. Reitero, miércoles 10 de la mañana, charla dedicada a Carlos Puebla en la Escuela Profesional de Arte, Manuel Muñoz Cedeño. Reitero que tenemos una pregunta en concurso. Diga quiénes son los proveedores de la empresa de recuperación de materias primas. Teléfono 23-4252-88. Ahora nos vamos a la pausa musical. Antes, quiero aprovechar para felicitar a la mamá de Ricardito Corría. Me envió un mensaje para que felicite a su señora madre, que hoy está de cumpleaños, pero no me puso el nombre de su señora madre. Así que, para la mamá de Ricardito, muchas felicidades. Que hoy está de cumpleaños y espero que la pase de maravilla. Amigos, ya estamos abriendo el segmento de objetos extraviados, así que presta atención. Quizás logre encontrar ese objeto que perdió. Y vamos a comenzar con un carnet de identidad a nombre de Carlos Manuel Miranda Amaya. Ya lo tenemos en pantalla. Ya sabe, Carlos Manuel Miranda Amaya, que puede pasar por nuestro telecentro y recoger este documento. Continuamos ahora con otro carnet de identidad, el de Gonzalo Rovira Núñez, que reside en Contramaestre. También le decimos lo mismo. Tenemos otro carnet de identidad a nombre de Nersa Ruénes Llopis, que reside aquí en nuestra ciudad de Bayamo. Así que Nersa puede pasar y recogerlo. Y el carnet de identidad de Anabel Tamayo Salgado. Así que ya lo sabe también Anabel, le decimos lo mismo. Puede pasar por nuestro telecentro y recoger su carnet de identidad. Y ahora vamos a continuar este segmento y lo hacemos con algunas notas. Reinaldo Antonio Aldana Belli se reporta la pérdida de su billetera con carnet de identidad, una foto y otros documentos. Él perdió su billetera en el tramo desde calle 27 del reparto La Unión hasta la calle de Los Mártires. Por favor, la persona que encuentre estos documentos, por favor, y la billetera, traerlo aquí al telecentro, que es Reinaldo Antonio Aldana Belli, se lo va a agradecer mucho. Y tenemos también otra nota que firma Carlos Arzuaga González, que extravió sus documentos, carnet de identidad y otros documentos también. Por favor, la persona que los haya encontrado, traer aquí a la televisión. O también pueden llamar a Carlos Arzuaga González al teléfono 2343-7635. Reitero el número, 2343-7635. Y con esta nota, amigos, bueno, pues estamos cerrando este segmento de objetos extraviados. Espero que esta información le haya sido útil. Me estoy despidiendo. Les deseo que tengan una feliz tarde y ahora los dejo en compañía de Yunel y sus invitados. Bueno, felicitado antes del musical a la mamá de Ricardo Corría. No me había hecho llegar el nombre de su señora madre. Finalmente llegó el mensaje. Así que el saludo para Mireia Facardo Miralles a nombre de sus hijos y de toda la familia. En cuanto al concurso, tenemos varias llamadas telefónicas. Por ejemplo, le digo que Rosalina Almeida de Bayamo, Jorge Luis Echavarría también de Bayamo, Ira Elia Cedeño Corría, Claudia Valdés, Neida Ladrón de Guevara, Vilma Pino, Evangelina Mora y Belkis Vázquez Figueredo. Hay más llamadas. Está tiempo todavía. 2342-5288. Diga cuáles son los proveedores de la empresa de recuperación de materias primas en Granma. Ya estoy recibiendo a Onel Zamora, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia, que viene en compañía de Leandro Fonseca, secretario de Vigilancia de los Comités de Defensa de la Revolución aquí en Granma. Buenas tardes. Buenas tardes, Yunel. A usted y a toda la teleaudiencia de la provincia de Granma. Recta final para acercarnos al 28 de septiembre, aniversario 59 de los Comités de Defensa de la Revolución. Onel, ¿la estrategia de trabajo de los CDR hacia dónde se perfila en esta recta final? Bueno, Yunel, recientemente nosotros recibimos la visita de nuestro coordinador nacional, donde nosotros cumplimentamos un grupo de actividades que, bueno, fueron planificadas para esta recta final. Dentro de ella está, bueno, la realización de los matutinos especiales, de los chequeos de emulación, donde nosotros estamos reconociendo y reconociendo principalmente a cederistas, a zonas, a entidades, a organismos donde lo estamos declarando 59 aniversarios de la organización. Por ejemplo, el destacado atleta Lázaro Blanco, pitcher del equipo Granma y del equipo Cuba, fue reconocido con esta condición. Asimismo, así como diferentes organismos como el INDER, el MININ, que son fuertes aportadores de las principales actividades de nuestra organización. Al igual que, bueno, los fines de semana, principalmente los domingos, estamos contribuyendo también con la producción de alimentos, trabajando en los subsidios de aquellas madres que no tienen la ayuda familiar y las personas ya de avanzada edad. También, bueno, nuestras brigadas, que hemos creado más de 58 brigadas allá en la provincia, estamos trabajando para entregar esos subsidios, que, bueno, buena aceptación han tenido principalmente de los familiares. Entregamos los premios, estamos entregando el premio del barrio. Bueno, usted fue aquí, precisamente, protagonista de este premio del barrio. Lo vamos a entregar también en Niquero a la escuela José Martí en el municipio de Niquero. Estamos también reconociendo a los destacamentos Mirando al Mar por la labor que realizan principalmente nuestras costas. A partir del día 16 comenzamos con una jornada de limpieza y higienización en todas nuestras cuadras, que, bueno, esto es también con el concurso de los organismos que están enclavados en nuestros consejos populares, porque, bueno, por la situación del mosquito, eso tiene que ser en una coordinación con las principales entidades de los consejos populares. Oye, Manuel, otro aspecto importante también es que Granma logró que dos de sus municipios alcanzaran la condición de vanguardias nacionales, el municipio de Niquero y el municipio de Bayamo. Bueno, precisamente mañana van a estar aquí las compañeras del secretariado del municipio de Bayamo. Estos son dos municipios que, bueno, han despuntado en esta emulación nacional, que, bueno, es trimestral. Han superado todos los principales indicadores de la organización con creces y, al igual que tenemos a Cautocristo, tenemos a Pilón también y otros municipios que se han destacado en toda la etapa de la emulación. Pero, bueno, siempre hay algún parámetro, ¿no?, que, bueno, da el traste que estos sean los dos municipios que se declaren vanguardia nacional. Un elemento importante que ha estado protagonizando los Comités de Defensa de la Revolución en los últimos días ha sido la creación de los contingentes 60 aniversarios de los Comités de Defensa de la Revolución. Y sería bueno, Leandro, que nos hablaras cuántos contingentes se han creado en la provincia, cuál es la función principal que tienen y el protagonismo que llevan los jóvenes ahí. Sí, buenas tardes, Junel. Bueno, sí, en nuestra provincia se han... Primero, decir que esto es una continuidad de procesos, 55 aniversarios. Nosotros continuimos en la provincia también un grupo de destacamentos en aquel aniversario de la organización. Después, en el noveno congreso también lo volvimos a hacer. Y después, ahora en el 60 aniversario, vamos a banderar en la provincia 53 destacamentos con 1.705 integrantes. Hasta la fecha se han abanderado 24 destacamentos en todos los territorios, menos Bayamo. Bayamo lo va a hacer el día 13 el Consejo Popular del Valle y el día 26 los otros consejos populares de Urbano. Y bueno, estos destacamentos tienen en el barrio un gran impacto, ya que, bueno, son juveniles, son jóvenes que están en otros barrios. Una selección bien estrecha del CDR de la zona. Y bueno, son dirigentes de base toda la totalidad. Ocupan más del 40% en la base de estos compañeros. Y bueno, después de banderar estos destacamentos, realizan actividades en el propio Consejo Popular, en cronopónico, en actividades culturales con el INDER, con Cultura. Y bueno, por allá anda el camino de estos destacamentos. Es buscar el protagonismo de la fuerza juvenil en el barrio. Y daba Leandro Osnel un dato importante. Más del 40% de los dirigentes de base son precisamente jóvenes. Esto habla de la continuidad de la fuerza de los comités de defensa de la revolución. Así mismo es, Yunel. Bueno, hoy nuestras estructuras de base a nivel de CDR y de zona ya la dirigen más del 40% de estos jóvenes que han sido seleccionados en estos procesos que explicaba el compañero Leandro. Pero decir más, nosotros tenemos, de los 107 cuadros que hoy tiene la provincia, tenemos una gran cantidad que han salido de estos destacamentos que se han creado en estos aniversarios. Y nosotros aprovechar la oportunidad para felicitar a esos jóvenes que han sido seleccionados en estos 24 destacamentos, como bien decía el compañero Leandro, han dado su paso al frente y han dado su disposición para cualquier actividad que se desarrolle hoy en la organización. Es decir, con tremendo protagonismo, con iniciativa y le ponen creación a las actividades de hoy de la CDR. Así es. La felicitación para todos estos jóvenes que integran los destacamentos 60 aniversarios de los comités de defensa de la revolución. Pero además, estaremos atentos porque la próxima semana se dará a conocer la sede del acto por el 28 de septiembre, donde Granma es una seria aspirante a esta sede, pero además una potencia, diría yo, para ganar la sede este año por el 28 de septiembre. Tres llamadas que llegan también para el concurso. Norland Leandro Sánchez de Guamo, Michael Espinosa de Bayamo y Rafael Ángel Sánchez también de Guamo. Un total de 11 llamadas telefónicas que contestaron correctamente. Hubo más, pero bueno, 11 solamente contestaron correctamente. Aquí están las tarjetas y que sea el coordinador de los comités de defensa de la revolución en Granma, el que escoja una tarjeta para ver quién es el ganador del concurso. Bueno, ganador del concurso, antes de decir el nombre del ganador, la respuesta. Los proveedores de la empresa de materias primas son la población y las empresas estatales. Esos son los proveedores. Pregunta fácil de responder. El ganador es Michael Espinosa de Bayamo. Se lleva como premio un pullover, una gorra y dos lápices, cortesía de la empresa de recuperación de materias primas. Así que ahí tienes el regalo, Michael Espinosa. Debes llamar a producción, teléfono 2342-5288. Gracias, Donel, por haber estado con nosotros, también a Leandro. Y vamos a seguir viéndonos. Y qué bueno saber que durante los próximos días vamos a seguir teniendo la visita de los compañeros de los CDR a propósito de la cercanía del 28 de septiembre. Así despedimos. Volveremos mañana dos en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted.